El director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, manifestó a través de su cuenta de Twitter una reducción del 15.7% en cuanto a los homicidios durante el año 2017. Según los datos brindados por el jefe policial, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se reportaron 3.340 muertes violentas, es decir, una reducción de 662 homicidios con respecto al año pasado. Además, Cotto destacó que las cifras también disminuyeron en el mes de diciembre con 80 asesinatos menos en comparación a diciembre de 2017.